¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? En el fondo de esto la amenaza de una depresión económica mundial o eventualmente el movimiento en que ya estamos es el reflejo de que nos estamos empezando a sumergir en esa depresión si no es que ya estamos en ella. En el 2007 se inicia con las hipotecas llamadas basura. Y desarrollan una crisis 2008-2009. En el 2008 se extiende a Europa, entra casi prácticamente toda Europa en recesión. Japón entra en recesión a finales del 2008 también. En el 2010 la crisis se extiende al mundo musulmán, el norte de África y el Oriente Medio. Y luego en el 2011 nos encontramos con la llamada, la famosa crisis de deuda europea que se ha terminado convirtiendo en otra crisis financiera. Ese fenómeno se está centrando en la cuenca del Mediterráneo, como vamos a ver, los países del sur de Europa y los países del norte de África por razones diferentes. Unos porque concentran los hidrocarburos y los otros porque configuran la periferia de ese mundo financiero europeo. Resumiendo, esquematizando mucho, podíamos pensar si de la debacle de la crisis monetaria estamos pasando nuevamente a una crisis monetaria que se convierte en una crisis financiera que tiende a convertirse ahora en una crisis global de mayor magnitud que apunta a una depresión global si no es como digo que ya estamos en ella. La crisis inmobiliaria de los Estados Unidos termina en una crisis financiera cuando se trasladan a los bancos las hipotecas impagables que luego a través de los derivados se convierten en un mecanismo de transmisión internacional de la crisis se convierte en una crisis de deuda pública, los Estados Unidos emiten grandes paquetes de ayuda de 700.000 dos grandes paquetes que ahora mencionamos y luego finalmente entre el 2010 y el 2011 esta crisis se convierte en una crisis de deuda pública del euro y la crisis de deuda pública del euro termina convirtiéndose en una crisis financiera nuevamente de los bancos cuando resulta que gran parte de esos países europeos Grecia, Irlanda, Portugal particularmente el caso de Grecia ha mostrado su incapacidad de pagar a los bancos gran parte de los mismos bancos son bancos griegos y esta crisis financiera entonces se convierte en una crisis del euro y se pone en peligro la estabilidad de la moneda europea la zona euro y y finalmente se termina convirtiendo como ya empieza a ser el choque entre los países de la Unión Europea no vinculados al euro y los países de y los 17 países del euro y se convierte esto ahora en una crisis política al interior de la Unión Europea entonces el proceso de la crisis lo que vemos es que va degenerando y va progresando y abarcando regiones y y sectores más amplios del espacio global en el 2011 estamos en el riesgo de que nuevamente entremos ya en una crisis económica con la profundización que está sufriendo la crisis europea y finalmente la pregunta es si realmente vamos hacia una depresión global si miramos el crecimiento económico del 2011 después del del leve ajuste que que se produjo en el 2010 un año de no digamos de recuperación pero sí de de tensión del bajón que venía observamos que si las principales zonas del mundo para abreviar tengo que pasar rápidamente pero voy a dejar este material en el primer trimestre si comparan el primer trimestre con el segundo trimestre ven el descenso que se está presentando en la en las principales zonas económicas del mundo y sobre todo que todos están con cifras recesivas exceptuando paradójicamente los Estados Unidos que ha mostrado un leve crecimiento por ejemplo el único dato que se tiene del tercer trimestre de este año recuerden que la economía mundial la miden por trimestre dos y medio por ciento esa cifra va ajuste posteriormente probablemente la bajen y no es muy clara porque el desempleo sigue disparado la la situación del mercado inmobiliario sigue a la baja y la mayor parte de los indicadores económicos de Estados Unidos están en crisis entonces no es muy confiable la cifra y muchos piensan que el último trimestre va a dar una sorpresa también como les decía y rápidamente el el epicentro de esta crisis se ha venido concentrando en el en el área del Mediterráneo sur de Europa etcétera no solamente en el punto de vista económico en general en el plano geopolítico plano militar lo último que vimos la invasión de la OTAN o la intervención de la OTAN y las imágenes sobre la muerte de de Gadafi a partir de este centro se está irradiando la crisis es interesante recordar que aquí se generó en el área del Mediterráneo el primer gran mercado tricontinental el punto de partida de la globalización fue el gran imperio romano que agrupó todo este territorio y el capitalismo al final de la edad media el capitalismo comercial surge precisamente también en el Mediterráneo y ahora la gran crisis del capitalismo financiero está teniendo también como epicentro inicialmente la cuenca del mar Mediterráneo rápidamente si vamos si nos preguntamos bueno todo esto está expresando una crisis estructural del capitalismo nos tendríamos que preguntar es que entendemos por crisis estructural del capitalismo primero que la caracteriza como se determina cuáles son sus premisas y aquí revisando algunas notas de más bien lecturas del capital me preguntaba yo si no volvemos si no vamos de regreso a un retorno hacia Marx porque parece que de todos modos en los estudios en los estudios que hizo Marx particularmente en el capital encontramos tomando distancia de más de 150 años y unos desarrollos del capital para ese entonces podríamos llamar incipiente algunas pistas por ejemplo el concepto de ley histórico social que fue el centro de la reflexión de Marx entendiendo que todo sistema económico todo modo de producción se movía por leyes que tenían un carácter de férrea necesidad o sea que se imponían a lo largo de la lógica interna del propio sistema y del propio modo de producción recordemos dos leyes fundamentales que el tiempo no es profundizar esto pero en el tomo uno él habla de la ley general de la acumulación capitalista en la que partiendo de la idea de que en la medida en que el sistema capitalista se va haciendo más desarrollado más maduro más complejo lo que Marx llamaba la composición orgánica del capital se va incrementando el incremento de esa composición orgánica o sea de ese crecimiento desproporcionado de la base tecnológica sobre la mano de obra iba a llevar a una centralización del capital entendida como la monopolización creciente de toda esa riqueza y de toda esa inversión capitalista que estaba en acción en juego una tendencia al monopolio creciente y la segunda el incremento paralelo del ejército industrial de reserva por la desocupación de la mano de obra es decir el ejército industrial de reserva entendido como el desempleo y la pauperización de los trabajadores esa tendencia la entendía él como una tendencia férrea e irreversible del capitalismo independientemente de los mecanismos que se trataran de utilizar para contrarrestarla no se presentaba de forma lineal o rectilínea sino de manera podríamos decir dialéctica entre grandes avances y retrocesos pero como tendencia este proceso obviamente iba a tener repercusión en el aumento el incremento de las luchas de clase y por lo tanto en el avance de las revoluciones a lo que él llegaba a conclusión y la segunda ley derivada de la anterior en el tomo 3 llegaba a la idea de que se llamaba la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia que como resultado de esa misma desproporción entre la tecnología la inversión en tecnología y en mano de obra se iba a producir como tendencia también entre avances y retrocesos una reducción tendencial de la rentabilidad del capital de la inversión del capital iba a disminuir gradualmente la rentabilidad lo que a largo plazo terminaría produciendo un agotamiento del proceso de acumulación y finalmente una bancarrota para él y esa fue la gran diferencia con la economía clásica pensaba que el capitalismo tenía un límite histórico era un modo de producción relativo en la historia y que la lógica interna de su propio proceso de acumulación lo llevaba a una bancarrota final el hecho de que el capital financiero tenga ahora la preeminencia a veces nos lleva a la pregunta de si no está explicado porque la rentabilidad de la inversión productiva y del capital industrial está en niveles ya muy bajos como lo indica pues todo el desarrollo de algunas notas que vamos a ver y lo que se está produciendo es una rentabilidad especulativa del dinero sobre el dinero que es lo que constituye la base del capital financiero esta presentación breve que peca de excesivo esquematismo y que tal vez no logre ubicar claramente el problema de lo que planteaba Marx si nos deja la idea de que es el proceso de acumulación el que genera la lógica de la propia crisis yo quisiera que leyéramos este texto con el que Marx termina finalizando el tomo 1 el parágrafo sobre la tendencia histórica de la acumulación capitalista cuál es la tendencia histórica de la acumulación capitalista y decía refiriéndose a la descomposición del sistema ahora ya no se trata de expropiar al trabajador independiente sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista la centralización de los capitales cada capitalista desplaza a otros muchos recorto ahí conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y monopolizan ese proceso de transformación crece la masa de la miseria de la opresión del esclavizamiento de la degeneración de la explotación pero crece también la rebeldía de la clase obrera recordemos que Marx por clase obrera no solamente entendía la población activa el obrero activo sino también el asalariado desempleado la clase obrera cada vez más numerosa y más disciplinada más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción el monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista esta salta de chañicos ha soñado ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista los expropiadores son expropiados pero la producción capitalista recortando ahí engendra con la fuerza inexorable de un proceso natural su propia negación es la negación de la negación esta no restaura la propiedad privada ya destruida sino una propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista una propiedad individual basada en la cooperación y en la posición colectiva de la tierra y en los medios de producción producidos por el propio trabajo fenómeno que indudablemente no se ha producido históricamente en ninguna de las sociedades que se llamaron comunistas ni en la unión soviética ni en china ni en ninguno de los pequeños países comunistas esa última caracterización fue una de las pocas ideas que Marx dejó sobre lo que podría ser esa transformación originada por el proceso de centralización del capital lo que él llamaba la negación de la negación tratando de situarnos un poco retomando los elementos que se puedan de esa vieja lógica de Marx podríamos preguntar sobre la centralización del capital actualmente tomando como referencia reciente el ciclo económico y el capital financiero el ciclo económico fundamentalmente parte de que la lógica del sistema capitalista son las crisis periódicas la crisis es la que ordena y desordena el proceso de acumulación del capital lo que ahora llamamos recesiones el final de cada crisis o sea de cada recesión es el punto de partida de otra nueva contracción en la tasa de ganancia y de la acumulación del capital es una lógica que a pesar de que por ejemplo en los años 70 después de la segunda guerra mundial periodo del estado de bienestar y cuando hubo una gran expansión del capital se pensó que se había suprimido o superado la lógica de la crisis ahora vemos que el fenómeno continúa pero en una forma mucho más acentuada como vamos a ver para ponernos de acuerdo un poco en la terminología y rápidamente que el ciclo económico se la centralización del capital se da a partir fundamentalmente del ciclo económico vamos a llamar recesión técnicamente se llama recesión primero el ciclo consiste en una expansión de la acumulación que lleva como contrapartida una contracción en el periodo de expansión se incrementa la riqueza se incrementa el capital y hay un tope teóricamente se considera que está determinado en gran parte por el exceso la sobre inversión de capital y la sobre acumulación de mercancía pero incluso Marx había previsto que se iba a producir con más intensidad y en periodos más cortos a medida que el capitalismo avanzara bueno este cuadro como ven tiene producto interno bruto es un cuadro abstracto producto interno bruto y tiempo entonces en la medida en que ese ciclo se desarrolla los periodos de de crisis como antes los llamaban y que ahora los llamamos de recesión son periodos que duran normalmente un año menos de un año un poco más de un año que son las recesiones pero sucedió y ha sucedido dos o tres veces en el capitalismo que en vez de llegar el punto de de crisis a una duración de un año o año y medio máximo como duró la recesión pasada la la contracción se prolonga y pueda durar cinco o diez años y eso es lo que llamamos contracción depresión el crack bursátil es el periodo corto de una de una fuerte caída de las bolsas que puede durar solamente unos pocos meses entonces el ciclo económico nos ayuda a entender un poco el problema de la acumulación del capital y la centralización en el siglo 20 mirando el ciclo económico de los Estados Unidos vemos marcada esta secuencia pero lo que quiero mostrar aquí bueno la última depresión recordada hubo otra antes fue la de finales del siglo 19 que duró casi diez años también y luego la de 1929 y 1939 que como ven con altibajo duró diez años y se resolvió con la segunda guerra mundial generó cambios impresionantes en todo el orden económico político tecnológico etcétera que no es el momento de analizar pero de ese momento aparece una gran expansión económica producto de la segunda guerra mundial que nos lleva hasta la situación actual después de los años hasta los años 70 se produce esa expansión desde el 45 habían recesiones cortas y y de poca profundidad pero a partir de los años 70 van a cambiar estructuralmente las condiciones del proceso de acumulación empezamos con las recesiones de principios de los 70 principios de los 80 principios de los 90 principios del 2000 y a partir de este momento vamos a ver una aceleración en el curso y en la intensidad de las de las crisis y de las y de las recesiones la otra característica es que si miramos el G7 entre este periodo del 61 al 2001 que se marca aquí el crecimiento económico mundial fue descendiendo que podríamos de pronto eventualmente asimilar con una caída en la en la tasa de ganancia pero que habría que estudiar más más en detalle pero el hecho es que el crecimiento económico viene descendiendo y ahora se ha trasladado a los países que llaman emergentes los del BRIC bueno rápidamente que de pronto todo esto es conocido pero el capital financiero que surge este siglo es un capital eminentemente especulativo y valoriza el proceso de valorización se hace a partir del dinero mismo todo lo que veíamos en estas cifras valorizar el dinero a partir del dinero y donde la producción real va quedando en un plano secundario por lo tanto acreciente el desfase entre los activos financieros especulativos que están aumentando en proporción desmedida frente a la producción de riqueza real acelera el proceso de centralización del capital y las finanzas globales que en la exposición anterior vimos el nivel a que ha llegado megabancos transnacionales fondos de inversión supraestratales que ya están por encima lógicamente de los estados nacionales y ponen en cuestión la propia existencia de los estados nacionales y más bien la creación de un megaestado mundial que va a quedar bajo el control del mercado financiero si se logra llegar hasta allá al final de la guerra fría como se anotaba se desborda el carácter especulativo del capital financiero que es lo que estamos viviendo como vamos a ver esto es producto precisamente de la caída de la unión soviética como también se mencionaba de regulación de los bancos de inversión que ya se mencionó la ley y la liberación de los productos derivados eso se produce en estados unidos y es el punto de partida de la crisis del 2007 entonces estamos entrando en una fase de descontrol caótico del capital financiero y de aceleración del proceso de descentralización entonces si miramos la debacle monetaria y financiera nos preguntamos si es producto realmente de la centralización del capital tendríamos que mirar un poco históricamente el fenómeno rápidamente por razones de tiempo pero el punto de partida que tiene antecedentes tras antecedentes indudablemente lo da la desregulación del dólar en 1971 cuando Estados Unidos suspende la convertibilidad del dólar en oro que había quedado pactada en los acuerdos de Bretton Woods entonces se inicia una caótica etapa financiera el patrón oro desaparece y aparece el patrón papel el que llaman dinero político las monedas nacionales quedan fluctuantes sin respaldo sin respaldo material Estados Unidos se apodera de todo el oro que debía que debía que estaba respaldando sus dólares y entra en una fase de expansión también muy importante que se agota también con la guerra de Vietnam ya las décadas del 70 y 80 comienzan a madurar todos los síntomas que estamos viviendo las modernas burbujas los déficits fiscales las bolanzas de pago la inflación la devaluación la producción de dinero orgánico emisiones endeudamientos bancarrota etcétera pero es la década del 90 como decía donde se produce la expansión y reconfiguración de esos mecanismos financieros a partir de la abolición de esos controles legales que todavía quedaban en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial que ya mencionaba el doctor y en el siglo XXI nos vemos en el desbordamiento de las crisis internacionales del capital financiero con todos los mecanismos tecnológicos que ya hemos visto rápidamente el problema que impedía la internacionalización de ese sistema financiero era lo que llamaban el orden bipolar mientras la economía capitalista avanzaba tecnológicamente y ese avance tecnológico aquí se desarrollaba ya toda la nueva economía llamada de internet empezaba los medios de comunicación aplicados a las finanzas el bloque soviético llamado en ese momento el CAME o COME-CON estaba completamente atrasado tanto desde el punto de vista tecnológico y eso repercutía desde el punto de vista financiero por ejemplo allá todavía un préstamo a un banco uno tenía que pagarle al banco porque le guardaba el dinero y alrededor de todo el intercambio en el CAME o COME-CON de la Unión Soviética con los países de Europa Central el comercio era prácticamente de trueque se basaba sobre un dólar que se tomaba como medida de cambio no había un sistema bancario no había un sistema financiero y la guerra fría la confrontación ideológica etcétera impedía que las transnacionales y las finanzas occidentales entraran a ese sistema y se internacionalizaran digamos se globalizaran pero el desarrollo económico que podíamos llamar de las fuerzas productivas pesaba más lógicamente que la la institucionalización de un de un sistema geopolítico entonces viene la posguerra fría crisis económica y globalización financiera aquí hay que destacar también lo mencionaba el conferencista todo este proceso se desarrolla a sangre y fuego el capital financiero no se internacionaliza de manera pacífica y gradual si miramos no hay tiempo de desarrollar este esquema pero el antecedente de todo esto la el crack bursátil del 87 luego es otro elemento interesante todos esos grandes cambios geopolíticos están siendo articulados y precedidos por grandes transformaciones y crisis económicas que son las que van moviendo el proceso global amparado por un aparato militar entonces la crisis bursátil del 87 viene en el 89 la caída del muro de Berlín en el 91 viene una gran recesión económica 90-91 que fue similar a internacional que abarcó los tres grandes Japón Unión Europea Estados Unidos y ya en esa década en el 90 la primera guerra del Golfo Pérsico y luego la caída de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia donde se derrumba completamente la estructura bipolar y se amplía entonces el radio de acción a nivel internacional del capital financiero y las transnacionales el fondo monetario entra en todos esos países la Organización Mundial del Comercio creada después los integra etc. en el 91 en el 95 la primera intervención militar de la OTAN se estrena militarmente porque en la Guerra Fría no tenía posibilidad de intervenir en un conflicto porque el Pacto de Varsovia hubiera generado una guerra nuclear sin permiso de las Naciones Unidas por primera vez la OTAN bombardea en Bosnia y Herzegovina y luego en el 99 bombardea en Yugoslavia se desintegra el Imperio Medio que había en el área de los Balcanes es decir lo que era la antigua Yugoslavia se fragmenta y a bajo precio se compra toda esa estructura y se debilita toda la estructura de poder de los Balcanes luego ya en el 2001 y en este periodo es que se va a expandir toda esa cuestión financiera paralela con el desarrollo de las tecnologías que se acelera entonces como resultado de todo este proceso en el 2001 2002 ya aparece la primera burbuja verdaderamente financiera la burbuja de internet la de punto com en Estados Unidos que se volvió otra vez una burbuja global y como resultado de la crisis en plena recesión cuando se iniciaba incluso la recesión los ataques del 11 de septiembre de 2001 sobre los que hay debates y fue un autoatentado que dio paso a lo que vino que fue dos meses después la invasión de Afganistán que ya estaba preparada y luego en marzo la invasión de Irak entonces en el marco de esa recesión se producen transformaciones geopolíticas que consolidan la guerra del Golfo Pérsico del 90 luego estamos en el 2003 paradójicamente fíjense que en Afganistán se perseguía a Osama Bin Laden y solamente este año lo logran asesinar y capturar y acá se perseguían armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y la coalición actúa fuera del control de las Naciones Unidas y sin permiso del Consejo de Seguridad entonces vamos viendo digamos la década del 90 y el 2000 un proceso de transformación impresionante que es el que va abriendo paso a ese proceso financiero y descentralización del capital ya en el 2008 viene la recesión económica la segunda burbuja del capital financiero la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos que tiene un impacto ya mucho mayor que la burbuja de internet y que termina con ya lo que parte de lo que se ha mencionado por ejemplo la gran quiebra de Lehman Brothers que genera la amenaza de una depresión mundial en Europa y en Japón y luego después de la de un leve receso que parece que no fue la superación de la crisis sino simplemente un receso encontramos en que en el 2010 empieza el destape de la crisis de deuda de Europa con Grecia luego con Irlanda luego con Portugal ahora con Italia y luego con Italia y España ya Islandia había sido uno de los primeros también en reventar esa crisis en Europa empieza en el 2010 y a finales del 2010 se traslada la crisis al mundo musulmán y vemos entonces todo el reordenamiento geopolítico que se estaba produciendo primero en forma digamos pacífica entre comillas en Túnez luego ya en Egipto centro geopolítico de toda el área y finalmente ya la OTAN interviene militarmente y el Mediterráneo se convierte en una zona de guerra abriendo ahora el espacio hacia Siria y probablemente hacia una guerra contra Irán que es en última instancia el objetivo estratégico pienso para poder dominar toda el área y poder frenar la expansión de China que está entrando por hidrocarburos por la vía continental hacia el área del del mundo musulmán para no tener que sacar hidrocarburos por el Golfo Pérsico que es lo que van a terminar controlando al intervenir en Irán pero eso va a generar probablemente una cosa complicada una guerra más grande el McKinsey Global Institute para situar que en el 2006 cuando se produce la crisis de la subprime era tres veces activo financiero 167 trillones riqueza financiera en proporción al producto bruto 346 en ese momento era el triple ya por ejemplo aquí en el último Le Monde aparece una cita de el profesor Diexen donde habla de 10 veces y ahora nos están dando un dato de cerca de solamente en derivados de 30 veces el la explicación de fondo como ya se mencionaba está ahí es ese crecimiento desproporcionado entre la riqueza real y los papeles sencillamente pero esos papeles están representados en su gran mayoría por deudas entonces tenemos por ejemplo que la deuda pública global sobre unas estimaciones que recogen varias estimaciones también se acerca a unos 42 billones de dólares que representan cerca del 60% del producto mundial sin incluir las deudas de empresas e individuos más de la mitad del producto es una deuda aumentó del doble en 10 años en el 2000 sumaba 18 billones ahora 60 incrementó 50% después del estallido de la burbuja del 2007 que nos lo precisan los datos más actualizados que presentaron 50% se incrementa en el curso de 3 años y según los cálculos del fondo monetario superará el 100% del PIB en los 20 países más ricos dentro de 3 años en el 80 representaba apenas el 40% la aceleración de ese endeudamiento es exponencial y se concentra en países ricos pero no está destinada fundamentalmente a la inversión sino al consumo y a la especulación entonces la contrapartida de esos papeles es una gran deuda si miramos los déficits por ejemplo nos preguntamos mirando lo de la debacle los países industrializados cuál va a ser el límite de ese endeudamiento hasta dónde se va a poder llegar retomando un poco la reflexión de Marx de que hay un límite si miramos por ejemplo tomando en cuenta que la Unión Europea tiene como promedios por ejemplo para el déficit público un 3% y para la deuda pública cerca máximo un 30% y si miran los datos todos estos países están más del doble o triple de lo que sería el promedio de eso y la deuda ya en Estados Unidos que supera los 14 billones y estuvo a punto de entrar en recuerdan lo lo de la el parón que hubo con respecto al techo de la deuda estamos viendo una amenaza real de bancarrotas y en Europa esa situación está ahora entrando en un problema en una fase crítica bueno ya sobre esto mencioné pero la recesión del 91 fue el preludio del siglo 21 en donde se veía la conexión directa que había entre globalización y centralización del capital la centralización del capital se hace a partir de grandes transformaciones geopolíticas y la geopolítica se hace a través de la guerra entonces vimos ya lo mencionamos en el 89 etc la década del 90 genera entonces después de la caída de la unión soviética y tal vez gracias a ella una gran expansión económica en Estados Unidos que mientras Estados Unidos crecía la periferia capitalista o sea los países emergentes entraban en crisis sucesivas que tuvieron hasta nombres muy peyorativos en México en el en el 94 la llamaron recuerdan el efecto tequila luego vino hacia Pacífico y la llamaron el efecto dragón porque allá estaban los tigres y los dragones luego Rusia el efecto vodka que ya Rusia implicó una quiebra o sea un impago de la deuda que generó un estremecimiento fuerte en el sistema financiero luego vino Brasil y entonces ya lo llamaron el efecto samba y Argentina el efecto tango cuando se llega al efecto tango a principios del 2000 ya la recesión que le había dado la vuelta al mundo entre los Estados Unidos y nos encontramos entonces con las primeras recesiones del siglo 21 la recesión es el siglo 21 las crisis especulativas y la centralización del capital financiero si miran esta fecha observan que prácticamente todo el siglo 21 está en recesión y que los periodos de digamos de receso son muy cortos entre el 2002 y el 2007 prácticamente fueron 5 años pero no fue un crecimiento fue una ralentización que simplemente paró la caída y del 2009 del 2008 2009 y ya en el 2010 es que prácticamente no hubo no hubo ninguna transición importante en el 2010 entra Europa y estamos ahora nuevamente al borde de otra fuerte crisis financiera o sea que es una recesión que ya es de más profundidad pero de menor con menor espacio de tiempo un comentario breve sobre el ciclo de Kondratiev que permitió a los analistas explicar la economía recuerden que Kondratiev fue un economista ruso de los años 20 que sobre la base de una profusa información empírica llegó a plantear una cosa que él llamaba hipótesis de ondas largas del capitalismo y esas hipótesis lo llevaron a pensar de que el capitalismo se expandía ya no solamente con los ciclos de unos 10 años sino con una onda que duraba unos 25 a 30 años de expansión y luego unos 25 a 30 años de contracción después de la segunda guerra mundial ha sido muy aceptada digamos la idea de que realmente el ciclo de Kondratiev funcionó y se han hecho muchos esquemas para explicar el capitalismo desde antes de la primera guerra mundial pero lo que me interesa aquí mostrar es esto después de la primera guerra mundial en el 45 y más o menos hasta los 70 realmente se produjo la famosa expansión y desde los 70 en gran parte ya cuando los Estados Unidos rompen el tratado de Bretton Woods y empiezan las grandes recesiones y guerras en el área energética del planeta es decir contra los países árabes se va a producir una contracción que si nos seguimos por el ciclo de Kondratiev serían unos 30 25 a 30 años desde el 45 hasta los 70 y otros y el ciclo de expansión no sé si logro explicarme esto el ciclo de expansión debería haber empezado en el año 2000 si contamos los 50 o 60 años que van 25 o 30 de expansión y 25 o 30 de contracción y la pregunta ¿y por qué no empieza la expansión? suponiendo que el ciclo tenga lógica empírica la respuesta podría ser que realmente lo que estamos es entrando a una depresión o sea no vamos hacia una expansión sino que estamos entrando en una contracción larga que también la fundamentaría el propio ciclo de Kondratiev si lo asumimos como como posible ya viene con la burbuja punto com que ya mencionaba vienen las grandes intervenciones que se producen en el 2001 y el 2003 y que ya reseñé la recesión del 2008 2009 en el 2008 el mundo completo estaba en recesión aquí quería dar una explicación de cómo la recesión del del 2008 fue producto del manejo que se le dio a la tasa de interés por parte en parte de la Reserva Federal y el propio Grispan que mantuvo tasas de interés baja que propició la burbuja especulativa luego el impacto que tuvo esa recesión comparada con las recesiones anteriores de los años 70 80 90 la última ya la actual que es una de las más fuertes bueno el alcance el colapso financiero que sufrieron los Estados Unidos la pérdida de capital y la quiebra de los bancos y la concentración del capital financiero por por quiebras y por fusiones que quedaron unos 5 bancos norteamericanos manejando la la situación Estados Unidos estaba al borde de la depresión todos los ingredientes de una depresión el crecimiento por debajo de cero deflación parálisis del crédito sobreendeudamiento tasa de interés por debajo de cero pues por debajo de cero no puede estar cero desempleo superior al 10% 14 millones de desempleados nuevos etcétera etcétera bueno el rescate ahí viene el nuevo paquete fueron tres paquetes de ayuda que ya se mencionaron que sumaron más de un casi dos billones de dólares para salvar a los bancos etcétera bueno ya entramos en algo de lo que se ha dicho de Europa no alcanzo pues a mirar la lógica de todo el problema de Europa pero aquí están señalados más o menos el orden de los países casi que Irlanda aunque Islandia no pertenece ni a la Unión Europea ni al euro pero es parte de Europa pero empezó en Grecia luego Irlanda Portugal Italia ahora que probablemente sea la próxima víctima o España y mencionaba la lógica de ese proceso de centralización básicamente como en el 2008 para salvar los bancos se endeudaron los estados y luego ahora los estados endeudados no tienen con que pagar la deuda se devalúa la deuda se suben los intereses de los posibles préstamos de los países europeos y entonces eso está afectando a toda la zona de euro y al euro y a la Unión Europea en su conjunto entonces la crisis fiscal de los estados se convirtió de nuevo en una crisis financiera de los bancos y la crisis financiera de los bancos terminará volviéndose finalmente una crisis económica mundial si no logran parar eso el último acuerdo para terminar miren el acuerdo que se hizo el 19 de octubre la semana pasada los bancos tuvieron que aceptar perder el 50% aunque eso no se sabe si se va a llevar a la práctica pero la desvalorización del capital es evidente cerca de 100 mil millones de euros luego el fondo de rescate con el que piensan darle un respaldo a la crisis europea un billón de euros de los 440 mil que habían puesto como punto de inicio y la recapitalización de la banca europea donde le exigen a los bancos un 9% de capital fresco de capital fuerte hay mucha controversia sobre eso partiendo de que si le exigen a los bancos más capital lo que va a haber es una falta de liquidez y probablemente más recesión entonces esas tres medidas que son las que tomaron las últimas no parece que fueran las medidas que van a resolver el problema europeo bueno ya para terminar lo que les decía de como eso se extiende entonces al mundo musulmán y como la extensión probablemente va a proseguir hasta Irán finalmente el fenómeno de centralización ya se plantea en varios análisis ya termino parece que se está centrando en lo que ya antes he mencionado un gran pool anglo-británico de capital frente a la posibilidad de que se crea otro gran bloque euroasiático encabezado por Alemania en el que se podrían juntar Rusia y China y todo eso frente a un movimiento liderado por esos grandes megabancos de centralización total del capital como tres fuerzas pujando en el proceso de centralización mundial del capital una central el manejo ya global de la finanza con un supraestado que aboliera el poder de los estados nacionales y el intento de control del mercado financiero todavía por Estados Unidos e Inglaterra y acá por Alemania que podría quedar beneficiada de todo el problema europeo porque gran parte de la deuda la tienen los bancos franceses y alemanes y las quiebras de esos bancos entran en los beneficios de los alemanes y de los franceses o sea que hay en Europa un proceso de centralización entonces nos estaríamos moviendo en el campo de grandes fuerzas centralizadoras del capital mundial que son las que están como decía el profesor anteriormente dándole la lógica incluso la lógica política donde la política ya no juega o los políticos ya no juegan sino una nueva política bueno ya esto toca con lo que les decía de que Irán puede ser dentro de la lógica pero no alcanzo a explicarla dentro de la lógica geopolítica de estas invasiones de Afganistán primero luego Irak ahora probablemente Siria para terminar controlando a Irak y dominando todo todo el área del del Golfo Pérsico y una hipótesis o una más bien la próxima guerra sería aquí por toda la tendencia que va produciendo es decir una guerra contra el mundo musulmán superpoblación religión islámica energía mercado de energía mercado de armas lo que está sucediendo ahora en el área del Mediterráneo tendería a extenderse a la zona del Índico que es la zona menos globalizada y donde hay menos inversión de capital transnacional fuera de la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico bueno ahí faltaba esto el incremento del presupuesto militar de los Estados Unidos paradójicamente con Obama premio Nobel se volvió esto en la feria de las armas en Estados Unidos y la ONU que es el negocio y el casino de la guerra los cuatro los cinco productores de armas con armas nucleares son los que negocian las grandes guerras cuando la responsabilidad sería el establecimiento de la paz bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos